El presidente encargado del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, confundió los colores de la camiseta vino tinto distintiva de la selección de fútbol nacional con el uniforme del combinado español. Mientras ofrecía su discurso durante la concentración convocada desde Ramo Verde por el dirigente opositor Leopoldo López, se quitó la camisa estampada con las siglas distintivas de su organización política y dejó al descubierto el escudo del país europeo que estaba abordado en su franela roja. Yo me voy a quitar la camisa de mi señor presidente de hoy, porque la camisa que tenemos que tener es la camisa de la unidad, la camisa de Venezuela, el pecho que tenemos que llevar con las camisas. La unidad, la unidad, no tiene color político. Desde Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto.